Mi padre es un lindo ser, buen amigo y buen cristiano, fraternal como un hermano y con un gusto padecer. Al llegarlo a conocer, he querido ser su espejo, meditando su consejo, sus penas y sin sabores. Me quedan grandes, señores, los zapatos de mi viejo. El sol salía más temprano, en aquellos tiempos ido, y los hombres de rostro escultido, con el mundo entre sus manos. Mi padre fue un ser humano que deja el mundo perplejo, su firmeza en el manejo, por una meta a alcanzar, y yo no soy quien para calzar los zapatos de mi viejo. Su andar se ha tornado lento, pero no suelta la rienda, gladiador de mil contiendas, y firme siempre como el viento. Expresar lo que yo siento es sumamente complejo, si en mi corazón añejo, remembranzas y quimeras, son grandes para cualquiera los zapatos de mi viejo. Lo contemplo preocupado, y el corazón me taladra, porque sin decir palabras, me está hablando del pasado. Y en su caminar pausado, tiende su vista a lo lejos, y frunciéndole entre cejos, evita que efluya el llanto. Solo servirían a un santo, los zapatos de mi viejo. Hablar del tiempo pasado, sería revolver la historia, reviviendo en la memoria de tanto camino andado. Pero mi padre ha forjado para el futuro un bosquejo, y no es el mismo bosquejo el que ostente en este instante. Son grandes para un gigante, los zapatos de mi viejo. Fue implacable el sufrimiento ante cuadros de dolor, pero no faltó el valor, la moral ni el sentimiento. De puntual comportamiento, aunque acostara el pellejo. Lo respeto y lo protejo, y orgulloso de ayudarle. Pero no soy digno de amarrarle los zapatos de mi viejo. Cuando mi madre existía, todo era diferente. Con su sonrisa elocuente, gozaba y se divertía. En unión se compartía un amor noble y parejo. Tan solo añoro y me quejo de que mi vieja faltara, y advirtió que respetara los zapatos de mi viejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!